Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y la administración del municipio de Arauca se tira la pelota como se dice popularmente entre la Secretaría de Gobierno y la de Agricultura para los recursos que se necesitan para darle una solución a los trabajadores de tracción animal que existen en la capital. Hasta el momento no hay ninguna respuesta. En el Consejo Municipal de Arauca se cumplió debate de control político a la Secretaría de Agricultura Municipal donde participaron los representantes de los trabajadores de tracción animal de la capital araucana. Nosotros venimos trabajando hace seis años, ya tenemos dos administraciones, de la administración de Luis Emilio Tobar Bello, en la cual él se pronunció por Radio Capital donde dejó un dinero ahí para nosotros, para Azota, donde este alcalde ya dice que no hubo plata, él no recibió plata en ninguna. Sería bueno que se investigara también eso a ver si dejó o no dejó. Por otra parte, nosotros metimos una acción de cumplimiento donde el alcalde le dice al juez que él viene trabajando con nosotros, donde hay asignados, empieza a trabajar con 500 millones en el cual va a empezar una fase 1 y fase 2 porque así fue nosotros habíamos quedado comprometidos con él en la sala de despacho del alcalde. Para la asociación de Azota, ahora no existe recurso para cambiar de las zorras a otros tipos de vehículos. Ahora no hay dinero, o sea, hay plata y las mueven como en una subasta de mesa en mesa y la cambian. El consejo ha estado avalado con nosotros, nos ha estado acompañando y nosotros entramos en un plan de desarrollo. Entonces, el alcalde dice que nosotros somos peleones, que nosotros somos conciliadores, que si en realidad, si queremos unas motocargas y si nos toca seguir pagándolas en el banco, las seguimos pagando en el banco porque así el trabajo de nosotros, hay figuras para ejecutar. Los socios de esta asociación no entienden por qué el alcalde de Arauca no los ha tenido en cuenta. No sé por qué el alcalde se ha empeñado a mirarnos como cosa mala, no sé, pero en realidad hay una vulneración de un trabajo donde sí llegaron las motocargas aquí a Arauca y a nosotros nos toca que mirar y con lástima ver que no podemos llevar un sustento a nuestras casas. En el debate del Consejo Municipal no salió ninguna solución. La Administración Municipal se tira la pelota entre las secretarías. Otra vez el NPE que va a pasar a LOCAD, o sea, asignan dineros y vuelven otra vez a preguntar lo que ya le dieron, si se va a ejecutar y otra vez vienen a preguntar. Es una pelota que se tiran del uno al otro y entonces nosotros queremos que haya un impacto sobre nosotros porque no nos pueden retirar a la ilegalidad. Ahora habrá que esperar si esta Administración Municipal les cumple o pasará otro periodo y de aquello nada.